Ya están concesionadas, exactamente. Hay tres empresas más o menos, son las empresas Green Rock, La Plata Minerals y me parece que, ah, Compañía Minerales del Pacífico, pero dos de estas empresas pertenecen a una, están de alguna manera asociadas, vinculadas entre ellas, que es la Cornerstone y la empresa Sol Gold. Lo que es el Cisne y Gualel, que es, digamos, donde se concentra la mayor parte de los riesgos en este tema, estamos hablando de que están en la fase de exploración inicial, exploración avanzada y en un caso, me parece que es el de Tío Loma, ya está incluso en explotación. Estamos hablando de un conjunto de actividades que tienen el potencial de generar un grave riesgo, un grave daño a estas poblaciones y no solo a las poblaciones del Cisne y Gualeli, Chukiribamba, Selen o San Lucas, estamos hablando de los cantones de Saraguru y de Loja. Estamos, digamos, con estos proyectos, hay un potencial destructivo muy grande que las comunidades quieren evitar, las comunidades dicen, miren, aquí nadie nos ha consultado si queremos o no este modelo económico. Nosotros lo que queremos continuar haciéndose es ser una parroquia agropecuaria. La idea justamente es tejer alianzas con la colectividad lojana para fortalecer la lucha frente a esto, porque esto no es fácil, esto no es fácil. Nos estamos enfrentando frente a un Estado que está convencido y de una manera extremista está buscando imponer este modelo extractivista frente a cualquier obstáculo que se le ponga por delante. Una de las cosas que dicen la gente en Gualel, en el Cisne, en Chukiribamba, es a nosotros nos están chantajeando. Y ahora que encuentran algo que sacarnos, ¿no es cierto?, en el que potencialmente pueden destruir nuestra vida para siempre. ¿Ya les ofrecen algo? Nosotros están queriendo ofrecernos centros de salud, vialidad, seguridad, escuelas, que es perfecto, pero esa es la función del Estado. El Estado tiene que hacerlo, haya o no haya oro en esa situación.